muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world warship bueno en esta ocasión vamos a salir con el fuji destructor de tier 5 japonés premium que estamos regalando en el foro con el evento de halloween y en esta ocasión como en todas de ahora en más mi compañero de batalla franco franco hola qué tal buenas a todos hola martín gracias por dejarme formar parte de tus vídeos bueno en esta ocasión estamos con un tier 5 yo lo estoy soporteando mi compañero con un acorazado y bueno te quería comentar un poco sobre lo que estudie es arco que tiene una recarga impresionante de los torpedos y la verdad que con la mejora del comandante llega a 45 segundos la recarga por lo que hace un torpedero envidiable si es muy rápido también acá lo tengo con alguna banderita también para velocidad 39,1 nudos digamos que está dentro del rango de los destructores verdad franco sí sí la verdad que sobrepasa ampliamente la velocidad de los destructores promedio y la verdad que es un destructor calculo que va a dar mucho de qué hablar porque dada su recarga impresionante de torpedos calculo que la gente lo va a comprar a manzalda bueno y recuerden que para participar del evento solamente tienen que presentar una fan art alusiva a halloween en este caso sería por el evento de de halloween donde el primer lugar podrá ganar podrá ganar el fuji que estamos probando ahora con franco bien vamos a hacer a ver si puedo me voy a quedar en el humo voy a fulgociar si como también un comentario importante que estaré bueno que sepan diga es un barco que tiene cuatro torretas y una amplia cadencia de tiro por ahí no es tan buena la rotación de las torretas por lo que es aconsejable este ayudarlo con el comandante pero también es muy bueno el fuego que tiene y la cadencia por lo que vamos a hacer posible enfrentarse a cualquier destructor enemigo y salir victorioso obviamente dependiendo de la habilidad de cada capitán no exacto bueno mi habilidad no es la mejor bueno ahí le estoy tirando al york le estoy dejando un regalito para que vean y vamos a empezar a fulgociar york bueno se desvió de la trayectoria de mis torpedos bueno ahí se está poniendo en el costado bueno el rango que tiene es de 7,6 ya lo perdí de rango franco lo que va a hacer ahora con su alcance es tratar de de darle y bajarlo bueno nosotros vamos a ir a a por B vamos a ver si podemos detectar algo más yo quería agregar que muchos no lo saben por ahí con la letra P uno puede desactivar la artillería antiaérea que es muy bueno esto para los destructores ya que va a ser menos la posibilidad de que te detecte un avión obviamente una vez detectado activarla ¿no? mira viene el Getsaru ahí pero le vamos a dejar un regalito a a Genesau bueno a mi me acaban de hacer un terrible daño voy a evitar los torpedos no se porque me da que ni errar pues st le entran dos inundación no un primer 하는 fuego o en y también Bueno, contarle a los aficionados cómo es la movilidad del buque y la maniobrabilidad. La maniobrabilidad es increíble, muy buena. Acá pueden ver cómo pude salir y zafar de los torpedos. Ahí viene un Mahan. Esto es lo que les contaba Franco. La cantidad de la rapidez o el DPM que tiene en los torpedos. Fíjate que yo en nada ya pude disparar otra vez torpedos. Bueno, me voy a movilizar. Perdimos C. Vamos a ver si podemos recuperar B. Estamos defendiendo A. Vamos a ver con el Mahan. Bueno, lo importante es que nuestros destructores estamos enteros hasta ahora. Los cuatro estamos vivos. ¿Cómo vamos por ahí, Franco? ¿Estás concentrado, Franco? Sí, la verdad que estoy concentrado en que tengo un destructor acá a mi izquierda... A mi derecha, perdón. Y no quiero... No es fácil, no es fácil grabar y jugar. Sí, la verdad que he experimentado bastante nervios en la partida. Bueno, ahora sí le doy. Vamos a ver si podemos ayudar acá a los destructores amigos. La única contra es el rango de visión que tiene o el rango de disparos. 7,6 me parece poquísimo para un Tier 5. No sé si estás de acuerdo, Franco. No sé si estás de acuerdo, Franco. No sé si estás de acuerdo, Franco. Pero... Lo compensa con... El DPM que tienen... En torpedos y en cañones. Sí, o sea, los destructores japoneses todos sabemos que... Se concentran más en ser torpederos que en el uso de su artillería, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora que estoy un poquito más tranquilo acá... El rango de disparos de los torpedos es de 7 kilómetros. 7 kilómetros. Vamos a ver si podemos sacar al negato este de acá. Bueno, ahora que me lo estoy bajando al negato. Ah, bien, bien. Bien, bien. Buena esa. Recuperamos el P. La trayectoria, más o menos. Estamos en la ciudadela limpia con el... Ar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Estamos haciendo bastante daño. Bien. Bien. El objetivo era sacarlo de la base... ... 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 Hasta ahora no he sido detectado, ... Voy a abrir. Fijate que por ahí anda un clase Congo. Si, ahí me detectó. Ya le estoy lanzando minibalas. Zafo de los torpedos míos. Zafo de los torpedos. Bien, la velocidad para atrás es... ...rapidísima, fíjense. Se comen los torpedos. Como sos premio te van a ir a buscar a vos. Si. Y me atira a entorpegada. Y me atira a entorpegada. Tarpia de un ejermo. Bien. Nunca falla el que casea los barcos y le tira la última salva para quedárselo, no? Si, no. Lo importante muchachos, les quiero recordar que lo más importante no es destruir barcos. Si no hacer daño. Hacer daño. Para que el equipo pueda llegar a ganar. Exacto. En este caso... Si. En este caso... Mira, yo... La verdad que no... No pudimos mostrar bien... El daño que ha hecho... El Fujin. 17.304. Pero como dice Franco. Siempre hay que dar manos. Ayudar. Bien. Bien Franco. En este caso... Si, no. Les quiero recordar que lo importante es jugar en equipo. Hacer daño. No ser... Tan egoísta. Y bueno... Ganar. Lo más importante es ganar. No llevarse 10.000 kills y perder. Exacto. Exacto. Bueno... Como premium... He ganado plata. Sin hacer tanto daño. 17.304 es poco. La verdad que... Me gustaría después de hacer otro gameplay de este barco... Como que se llama... Mostrando bien bien la cantidad de daño que puede hacer. Es más... Puede... Que lo tome mi amigo Franco. Que es un experto. Bueno Franco... Vamos... Vamos al puerto. Si. Que banderas puedes ponerle al barco. Para mejorar su... Su habilidad. Eh... La habilidad. Bien. Acá estamos en el puerto. Entonces... Vamos a ver las banderas que tengo puestas. Y que me ha recomendado... Mi amigo Franco. Que es el experto. Bien. Primera bandera... Juliet Charlie. 100% menos. O sea... De riesgo a detonación del almacén de munición de nuestro barco. Después tenemos... November Fox Trucks. Que sería... Un 5% menos al tiempo de recarga de los consumibles. Después tenemos... Sierra Mike. Que es... Un más... 5% a la velocidad máxima del barco. Eh... Nosotros de ahí... Pasamos... Con esta bandera... Casi al... Supera los 40. Verdad... Franco. Con la bandera esta. Franco. Bueno. No sé si se desconectó del... Del TS. Bueno. Sierra Mike. Que es una velocidad... Eh... Máxima de 5. Al barco. Después tenemos... Víctor Lima. Que es... Más 1 a la probabilidad de causar incendio por bombas y proyectiles de calibre mayor a 160 milímetros. Eh... Más 0,5 a la probabilidad de causar incendio por bombas y proyectiles de calibre menor a 160 milímetros. Y... Más 4% a la probabilidad de causar inundación. Después tenemos... India X Ray. Que sería... Más 1 a la probabilidad de causar un incendio por bombas y proyectiles de calibre mayor a 160 milímetros. Más 0,5 a la probabilidad de causar un incendio por bombas y proyectiles de calibre menor a 160 milímetros. Y... Más 5 al riesgo de detonación del almacén de munición del barco. Esto sumado a... Eh... Juliet Charlie. Juliet Charlie era? Si. Y después tenemos por último... Juliet Whisky UANOU. O UAN... UNA UANA. Le vamos a poner. Que tiene... Un 15% más a la probabilidad de causar inundación. Y más un 5% al riesgo de detonación del almacén de munición del barco. Esto... Es lo que nos recomienda Franco... Para... Este... Destructor... Premium... De Tier 5 japonés. Ahora... Vamos a ver... En... Las mejoras. Mejoras... Por ahora... Le he puesto... Lo que sería... Modificación 1... De la propulsión. Eh... Que da un 20% menos al riesgo de la incapacitación del motor. Y un 20% menos al tiempo de reparación del motor. Más... Eh... Modificación 1... De los armamentos principales. Que esta ya la conocemos todos. Eh... Estaríamos experimentando con Franco acá. No sabemos si ponerle modificación de... De uno de los sistemas de tiros. Eh... ¿Por qué? Porque... El capitán... Lo vamos... Lo estamos entrenando... Y le vamos a poner la modificación... Estabilidad... De experto en puntería... Para que... La rotación... De los... Cañones... Eh... Sea... De 2,5... Y 0,7 grados... A través de calibres... Mayor... A 139... Milímetros... Y... Hasta... 139... Milímetros... Eh... ¿Esto por qué? Ahora... Muestro acá... La batería principal... Es de 120 milímetros... Mm... Y tiene una... Un giro... De 25,7... Eh... Segundos... Mm... O sea que con esta mejora... Del capitán... Como nos comentaba Franco... Alcanzaríamos ya... Un poquito más... Para... Eh... Tener una mejor rotación... De torreta... Y de los torpedos... No sé si volvió... Ah... Ahí volviste... Sí... Como bien dijimos antes... Eh... Si estaba atento a tu explicación... Ah... Bien... Como bien dijimos antes... El armamento principal... O sea los cañones... Eh... Solo serán utilizados... Más que nada cuando... Tengamos que tener un combate... Muy cercano... O mano a mano... Contra un destructor... Otro destructor... O bien cuando nos... Nos encontramos en el medio del humo... Para tratar de incendiar algún blanco... Eh... De prioridad... Exacto... Que es lo que me faltó hacer a mi... En esta partida... No... Si... Y bien... Como decíamos antes... De la modificación de la propulsión... Les quería comentar... No está hecho al azar... Ya que los japoneses... Son... Son... Barcos que... Se averían... Constantemente... La propulsión... Y no es... No es muy bueno... Ni saludable... Para un destructor... Quedar... En el medio del océano... Digamos... Sin velocidad... Exacto... Porque va a ser un blanco... Principal... Exacto... Si bien... Si bien... En los consumibles... Tenemos... Eh... El consumible... De impulsor de motor... Eh... Bueno... En este caso... Es cuando... Tenemos que escapar... 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 Que no nos... Atrapen... Entonces... Utilizaremos... Este consumible... ¿No? Que es el impulso de motor 1... Eh... El siguiente paso... Que vamos a utilizar... Con Franco... Para que... Quede ya... Más o menos... Completito... Y de ahí en más... Vamos a ir viendo... Los demás puntos... Que vamos a ir haciendo... Primera... Primer entrenamiento... Que tiene... Entrenamiento básico... De disparo... Que tiene un 10% menos... Al tiempo de recarga... De la batería principal... Eh... Y un 10% más... Al daño promedio... Por segundo... De la defensa antiaérea... Acá no vamos a usar... Defensa antiaérea... Salvo... Como dijo en la partida... Franco... Eh... Podemos activar... Esa... Batería antiaérea... Cuando estamos... Ya espoteados... Por un... Por un avión... Para tratar de sacarlo de encima... Pero lo recomendable es... Siempre... Ir con la batería apagada... Para... Eh... Mantener nuestro ocultamiento... Segundo punto... Habilidad 2... Última resistencia... Que esto hace que... El... Barco pueda continuar moviéndose... Y... Maniobrar... Eh... Con el motor... O los engranajes de dirección... Incapacitados... ¿Por qué? Porque... Por todo esto que decíamos... Que tiene que salir escapando... Escarpiendo... Como sea... Del fuego enemigo... Y... Por último... La que tiene hasta ahora... Eh... Dominada... Nuestro capitán... Es... Experto... En armamento de torpedos... Esto hace un 10% menos... Al tiempo de recarga... De los tubos de torpedos... Y un menos 20%... Al tiempo de servicios... De los bombardeos torpederos... Como vieron ustedes... Ya el Fujin... Por... De por sí... Eh... Tiene un DPM rápido... O sea... Grande... Alto... En cuanto a la recarga... Con esto nosotros... Estaríamos dándole... Un... Poquito... Más... Eh... De recarga... Para que estén operativos... Y así... Eh... Hacer una buena partida... Bueno... Esta partida que hemos mostrado... No ha sido la mejor... Pero... Eh... Ya iremos haciendo más gameplay... Pero se ha ganado... Que es importante... Si... Se ha ganado... Exacto... Que es lo que siempre dice Franco... Lo importante es ganar... Jugar en equipos... Y jugar... Para el equipo... De todas maneras... El barco... Eh... Lo hemos tenido... En el puerto... En mi puerto... Gracias a la gentileza... De Wargaming... Para hacer un testeo... Sobre... El... Ya que está de regalo... Como dije antes... En el... En el foro... Mediante un evento... Eh... Por Halloween... Así que... Los invito a participar... A que hagan... Su... Fanart... Lo presentan... En el foro... Y nosotros... Estaremos... Eh... Votando después... Por el mejor... Fanart... Para que se lleven... Un Fujin... Eh... Un barquito lindo... Divertido... Me gustó jugarlo... La verdad que... Eh... Es... Es... Rápido... Yo no soy... Un jugador de... Destructor... Yo soy más... Un jugador de... Crucero... Pesado... Y... Después... Eh... De... Perdón... De acorazados... Soy más... De esa... De esa rama... La que más me gusta... Pero bueno... Para mostrarlo... Eh... Era necesario... Que hiciéramos un gameplay... Y acá está... Tu experiencia... Franco... Con el Fujin... Si... Como mi experiencia... Ya te dije... Es un barco... Con una recarga muy rápida... Tanto como... Baterías principales... Como de torpedo... Ningún acorazados... Espera... Una recarga de torpedo... En menos de un minuto... No olvidate... Va a ser un arma letal... Y yo calculo... Que va a ser un barco... Que va a dar de que hablar... Y va a ser muy comprado... Por la comunidad... Bien... Bueno amigos... Esto todo... Esto ha sido todo por hoy... En cuanto a... Un análisis... De un barco premium... Pronto estaremos subiendo... Eh... Algún que otro video... De otro barco premium... Que ya tenemos listo con Franco... Así que... Bueno... Nada... Lo que les digo siempre... Si les gustó... Denle like... Favoritos... Compartan... Y como digo siempre... Nos vemos... En la alta mar... Bueno... Franco... Antes... Despedite... De tu público... Ahora te ama... Te quiere... Jajaja... Jajaja... Bueno muchachos... Eh... La verdad que... Un placer... Formar parte del canal de Martín... Eh... Bueno... Espero que lo puedan seguir... Y bueno... Vamos a ir aprendiendo... Y tratarnos de explicar... Y enseñar un poco más... Para que la comunidad... Florece... Y... Cada vez sea mejor... Y... Sea más saludable... Más saludable... Exacto... Que es muy importante... Si... Y que no nos peleemos entre todos... Por favor... Eh... Somos una comunidad chiquita... Y la tenemos que cuidar... Bueno... Chicos... Nada más... Nos vemos en la alta mar... Chao... Chao... Son... 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 ¡Gracias!